Muy bien, como presentaban nuestros compañeros, vamos a hacer una mesa no con políticos, sino de análisis de lo que han dejado la campaña, los políticos, las propuestas, concretamente el debate. Y para eso estamos con Daniel Pincén, quien es especialista en políticas públicas de desarrollo. Daniel, buenas tardes y gracias por estar en la mesa de TVCO. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, tuviste la oportunidad de ver y rever lo que sucedió en el debate, por eso queríamos saber qué te ha dejado, qué impresión ha dejado y cómo han quedado parados cada uno de los candidatos. Mira, lo primero que voy a decir es que es sumamente importante lo que se hizo en cuanto al debate y muy valioso todo lo que es difusión de los candidatos por distintas plataformas. Creo que eso es muy importante a la hora de que la persona, cuando lo haga, cuando se tome su tiempo para analizar su voto, son cosas que suman un montón para determinar a quién uno va a elegir. Y sobre los candidatos, sobre el debate, destaco la amplitud de la oferta electoral. Y bueno, hablando, digamos, o tratando de hacer un análisis corto o breve, creo que cada uno lo aprovechó a su manera, algunos en mayor o menor medida, y otros no tanto, pero todos trataron de capitalizar esa oportunidad. Vinieron preparados. Vinieron preparados. Entonces, qué sé yo, repasamos la lista, son ocho candidatos, nueve en realidad. Creo que Fernanda Alonso, lo digo, digamos, casi en orden alfabético, ¿no? Fernanda es una mujer que cuando declara en cualquier otro tipo de ámbito, se nota que es una mujer preparada, que conoce de gestión, ella misma lo dice, yo esto lo he hecho toda mi vida. Y me quedé con la sensación de que tal vez no aprovechó su minuto y medio en cada uno de los ejes planteados. Después, Ian Carosio, yo tengo anotado acá como destacar su valentía. Es una persona joven. Nosotros siempre, o la ciudadanía, pide caras nuevas en la política. Creo que lo de Ian es valorable desde ese punto de vista. Después el discurso, como todo discurso, puede generar adhesiones, simpatías, rechazos. Queda abierta si la valentía compensa la falta de formación, digamos, para tirar el cargo. Y eso lo veremos, digamos, en la valoración que haga el electorado el domingo. Yo lo destaco porque creo que siempre pedimos participación de la juventud. Y bueno, tal vez él es muy joven, pero la verdad que sentarse con gente de mayor trayectoria o pararse y hablar de determinados temas, yo lo destaco. Daniel Massi me pareció que estuvo correcto. Marinisen creo que fue uno de los que más aprovechó el debate. Se lo notó transmitiendo con claridad sus ideas. Desenvuelto, sobre todo. Desenvuelto, exactamente. Bueno, llegamos a Martín Maquieira. Yo lo noté esquivo. Creo que Martín se dirigió, creo que lo dijo, lo mencionó en el debate. Te hablo a vos que no estás acá. Y lo noté esquivo en cuanto a los ejes temáticos. De hecho, el primero no respondió nada. Bueno, entonces... Por ahí fue, digamos, un poco su estrategia de comunicación. Julio Pereira, de Comunidad Organizada. Peralta. Peralta, perdón. Lo noté muy escueto en sus respuestas. Concreto, pero escueto. Tal vez se podría haber explayado un poco más, pero, digamos, él aprovechó su minuto y medio, a veces dejando espacio en el tiempo. Cristian Rosso, creo que es otro, digamos, otro candidato que aprovechó muy bien su oportunidad. Una persona que habló con conocimiento de lo que hablaba. Viniendo, digamos, del espectro sindical. No me extraña porque, en general, conocen, digamos, de lo que hablan. O sea, tiene un entrenamiento, digamos, en las apariciones públicas. Exactamente. Francis Herrera, lo noté, digamos, también, como todos, con cierta atención a la hora de hablar. Sus chicanas del final creo que alimentaron un poco el debate. Y, bueno, llegamos a Ruth Lecitra, que Ruth es otra de las mujeres candidatas. Creo que también eso hay que destacar. Creo que es la primera vez que hay mujeres candidatas. Y, obviamente, es una persona que ha pasado por la universidad y que se nota que tiene cierta preparación. Y que también aprovechó la oportunidad para dejar de lado, digamos, lo que yo veo, entre comillas, más combativo, que es el tema de la defensa de las dos vidas y demás, algo que puede abrir aguas en cuanto a decisiones o rechazos. Entonces, para resumir y destacar, digamos, la oferta, la pluralidad de ofertas y ideas que hay, que en esta ocasión se dio como pocas veces ocurrido en la ciudad de General Pico. Sí, sí. Yo no recuerdo particularmente semejante amplitud, sobre todo un espectro que va de izquierda a derecha. Uno puede acomodar ahí a los diferentes candidatos. Pero, bueno, también el debate dejó cosas en agenda, que eso también es importante. Hubo temas que fueron transversales. Yo tengo un punteo acá. El tema de la transparencia en la gestión, fundamentalmente vinculada a los fondos públicos. Sin duda no sabemos, a ciencia cierta, creo que uno debería ir al Consejo Deliberante. No he hecho yo ese ejercicio, ¿no? Para saber cómo es la situación financiera del municipio. ¿Tiene déficit? ¿Se lee en todos lados que tiene déficit? ¿Cuánto recauda por tasas? Sí, igual te va a costar conseguir información y una vez que la consiga la vas a tener desactualizada. Bueno, entonces, digamos, todos proponen transparentar, digamos. Sí, la cuestión ecológica también atravesó el debate. La cuestión ecológica en términos de residuos, sí. Uno, digamos, en pico está, el vecino prepara de acuerdo a la semana, saca sus residuos, otros colaboran más, otros colaboran menos. Menos, perdón. Pero lo cierto es que una vez que llega ahí a la RSU, se separa lo que se puede recuperar y el resto no tiene una disposición final adecuada. Esto es un problema grave de toda la vida, en toda la pampa, no solamente pasa en pico, pero es una cuestión ambiental y de suma importancia, digamos. Daniel, también queríamos hablar de otra cuestión y irnos al plano provincial. Y precisamente como para contarles a los vecinos con qué escenario se van a encontrar el próximo gobernador. Y lo vamos a hacer a partir de la siguiente placa. Bueno, en realidad son datos de un índice que elaboró el programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente en Argentina en el año 2016. Es un índice de sostenibilidad que evalúa tres criterios o pondera tres criterios para ver cuánto desarrollo tienen las provincias. Es la primera vez que se hace y se hizo en el año 2016. Entonces, eso pondera el crecimiento económico, la inclusión social y la sostenibilidad ambiental donde el tema de los residuos es un tema importante en ese índice. ¿Y la pampa dónde está parada? La pampa está parada en un pelotón del medio, digamos. Si uno mira la lista de las jurisdicciones, está en el puesto 17, 18, pero en el lote de los niveles medios de desarrollo. Lo más extremo, digamos, el índice varía entre 0 y 1, lo más extremo es la ciudad de Buenos Aires y hacia el final... Como mejor. Como mejor posicionada, al menos en 2016. Y hacia el final estaba Santiago del Estero, creo que Formosa. La pampa está en niveles medios de desarrollo, sostenible, que es lo único que podemos mirar como para tener una foto, a ver qué pasó en estos últimos 30 años, o 36 en función de cómo le ha ido a la provincia. ¿Y qué nos faltó precisamente como para llegar a estar un poco más cerca de la ciudad de Buenos Aires? Mira, yo primero que creo que no nos podríamos comparar nunca en la ciudad de Buenos Aires. Creo que sí tenemos para mirarnos en ese lote central del medio que está en valores... Ahí a un nivel... Perdón. A un nivel medio de estos índices de desarrollo. La pampa tiene un buen desempeño, un crecimiento económico, regular en lo que es inclusión social y en cuanto a sostenibilidad ambiental tiene uno de los peores desempeños. Pero mirando la película, yo creo que la pampa debería tratar de mejorar su oferta de infraestructura económica, es decir, mejorar... tratar de hacer autopistas. Yo sé que esto es un montón de dinero cuando estamos hablando de esto, ¿no? Sí, sí, sí. Pero hay espejos donde mirarse, mejorar la cuestión logística, diversificar la matriz energética, apuntar al petróleo. Creo que es importante en este momento por la cuestión de la renta que genera, que es coparticipable. Pero diversificar la matriz energética, aumentar la oferta de agua para diferentes usos, domiciliario, industrial, agropecuario, y sobre todo mejorar esa infraestructura vial. Creo que puede llegar a ser importante o pensar, digamos, centros de logística en lugares estratégicos de la provincia para que las empresas que estén dispuestas a invertir, que no necesariamente tienen que ser de afuera, hay muchas empresas acá, que puedan aprovechar esa logística. Me animo a decir una cosa más que tiene que ver con estrategias de ventas al exterior de los productos pampeanos, no solamente, digamos, exportación a otros países, sino en las provincias limítrofos, en las ciudades importantes más cerca que hay, que esto es algo que viene trabajando el actual gobierno. Sí. En este último periodo se ha intensificado un poco tratar de meter los productos pampeanos. Pero también es cierto que en las últimas campañas políticas se viene manifestando exactamente lo mismo, de apostar a la inversión privada, pero a la hora de analizar el empresario se encuentra con algunos déficits como lo que recién acabas de marcar. Por supuesto. Sobre todo pensando que hay provincias que tienen buena infraestructura en ese sentido, a menos de 500 kilómetros de nosotros. Ahora, si me permitís una cosa, puntualmente al empresariado, la mayoría de las propuestas, digamos, a nivel candidato gubernamental, habla de queremos que se radiquen empresas. Cuando vos mirás cómo es el panorama empresario en La Pampa, la gran mayoría son de capitales locales. Estos capitales, entre comillas, que vienen, digamos, de otros lugares, lo que tratan de aprovechar son ventajas impositivas, cosa que se menciona mucho, y cuando esos paraguas se caen, se van, porque no tienen un incentivo para quedarse. Daniel, te agradezco la visita, que no va a ser ni la primera ni la última. De hecho, ya te estamos comprometiendo como para que la semana que viene hagamos una lectura de lo que pasó y cuál es el escenario que queda a partir de las autoridades ya electas, tanto en el orden local como en el orden provincial, y también jugando un poco de cuál ha sido el impacto o no a nivel nacional. Bueno, como no, con mucho gusto. Daniel Pincen, nos vamos a una pausa. ¡Gracias!